¡Oh! Y la acción que no se detiene. Fernanda Muñoz. Nuevamente tomando el centro del cuadrilátero. Tratando de marcar el desequilibrio. Llega bien nuevamente con el cruzado de mano izquierda. Lo ensaya bien Muñoz. Alegre, perdón. Es interesante la boxeadora. Que representa el gremio camionero. ¡Breck! Pasa atrás sin golpes. Siempre trabaja, siempre actúa. Por eso a veces no escucha la orden de Breck. En este caso, luego del grito de Eduardo Pereira. Que dijo, hasta acá llegamos. Ahora sí. Contra las cuerdas rescotadas a la Patagónica. Que está basando su boxeo. En tratando de encontrar Falucho un golpe certero. Para tomarla con la guardia baja Fernanda Alegre. Sí, Alegre va con una predisposición. Pero también se lleva por delante lo que viene. De cualquier modo parecería que es más pesada también Alegre que su rival. ¿No? Que Muñoz. Y eso lo demuestra precisamente cuando llega a destino. Cuando sus golpes llegan con claridad sobre el rostro de Paola Muñoz. ¡Alto! ¡Alto! Paso atrás. Alegre está marcando esa diferencia física que marca nuestro analista esta noche. Estamos hablando nada más y nada menos que de Santos Laciard. El mismo que fue campeón mundial de los moscas y de los super moscas. El que peleó con Juanito Herrera, Gilberto Román. ¿Cuántas glorias han pasado sobre los puños del gran Falucho? Se está haciendo la segunda vuelta. Se fue nomás. Hacemos un corte. Y continuamos desde Rosario.